Tal cual lo contamos, es una revista digital centrada en los intereses de los editores. Intentamos llevar este proyecto adelante, que trata de sacar provecho a las posibilidades de Internet y formato blog, para fomentar la escritura, el debate, el espíritu crítico y la investigación. La investigación, así como el manejo de la imagen digital, las herramientas colaborativas, las aplicaciones web 2.0 y los contenidos multimedio. La temática girará en torno a nuestros intereses, como entrevistas, el mundo de los jóvenes, música, fotografía, videojuegos y mucho más. Esperemos que os guste.